triple mania 25 marcó de por vida a doctor bagner júnior hoy puede ser la revancha completamente llevarse la máscara más poderosa a sus vitrinas la de blue demon júnior esto es triple mania 27 desde la arena ciudad de méxico probamos deportes perdiendo esa máscara tu corazoncito empezaría a romperse cachito a cachito al ver el rostro de demon pues sí pero también es estoy como la mitad porque en la mitad yo quiero ver el rostro de demo porque pues también es algo que no se ha visto en años no ni se ha visto y pues yo para mí sería pues bueno viene a esta triple mania y va a ser memorable para mí pues sí puede puesto puede pasar en la pena lucha de hoy no pero venimos preparados para ver el rostro de blue demon se pierda o no pierda la tapa va a seguir siendo leyenda creo que va a ser un día muy importante para su legado todo lo que su padre pudo fomentar crear y fortalecer o darnos a los aficionados de la lucha libre una gran leyenda no para el aficionado de la lucha libre que significa doctor bagner y una es una ley es una leyenda pero sabemos que pasa más la máscara de blue demon y va a ganar en la grandeza doctor bagner y una definitivamente sin dudarlo se me hace que le va a la américa ya nada más le falta el ódiame más no también le vale pues uno siempre quiere a los hijos sean de uno no sean de uno no es correcto es correcto como que trae la máscara de blue demon tú la de doctor bagner qué pasó ahí cada quien puede decidir aquí estamos en una familia libre este muchacho se la sabe porque le vas a blue demon porque si me gusta blue demon todavía debe de doler haber perdido esa maravillosa máscara entre plamana 25 con con psycho no claro que sí pues lamentablemente no fue un rival digno la verdad a mí me hubiera gustado con ella par con un rival de años porque porque si se dio una rivalidad antes de eso con psycho fue una rivalidad a vapor la verdad y me hubiera gustado una lucha recia me hubiera gustado algo más de bagner la verdad en mi casa y con mi gente se me respeta también ya con eso no oye hoy doctor bagner puede perder la melena esto te podría doler si mucho si más que ese 5 que sacaste en la boleta el año pasado y apoyo a mis hijos y los antallos le van a bagner y usted le va a dar bien se me hace que a lo mejor vio medio guapetón al blue demon aparte aparte ojos claritos y dijo se me hace que le va a echar el perro usted verdad no ¡Gracias! Yo no voy a seguir manchando el legado Y yo por eso mismo Voy a anunciar mi retiro Runs Autopartes Tiene una sucursal cerca de ti Comunícate al 5484-5700 O al 01800-786-7233 Y pregunta ¿Cuál es la sucursal más cercana?